Música Bueno, agradecido por este apoyo, este respaldo, esperando que todo el país nos ayude a recolectar el millón de firmas para escribir el MAS. Y nuestro compromiso inclaudicable de llevar adelante la gran transformación del país. Muchas gracias. Música 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 Amigos, el pueblo está contigo. Música Amigos, el pueblo está contigo. Amigos, el pueblo está contigo. Amigos, el pueblo está contigo. Música El pueblo está contigo. Estas son sus bases, el pueblo estará contigo, Gregorio, amigo, el pueblo estará contigo, Gregorio, amigo, el pueblo estará contigo, estará contigo. ¡Viva! 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 ¡Presidente, se siente! ¡El más está presente! ¡Presidente, el más está presente! ¡Presidente, el más presente! ¡El más presente! ¡No lo seguimos en el país! ¡No lo seguimos en el país! El pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el agua se defiende, el agua no se vende, el agua se defiende. El pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el agua se defiende, 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 el ¡Más, más, más! ¡Unidos como más! ¡Más, más, más! ¡Unidos como más! ¡Más, más, más! Bueno, agradecido por este apoyo, este respaldo, esperando que todo el país nos ayude a recolectar el millón de firmas para escribir el MAS y nuestro compromiso inclaudicable de llevar adelante la gran transformación del país. Muchas gracias. ¡Este es el pueblo y está con su base! ¡Este es el pueblo y está con su base! ¡Seadorio, amigo, el pueblo está contigo! ¡Seadorio, amigo, el pueblo está contigo! ¡Seadorio, amigo! ¡En Lima, el MAS está presente! ¡Se siente, se siente! ¡En Lima, el MAS está presente! ¡Se siente, se siente! ¡En Lima, el MAS está presente! ¡Coyo vencerá! ¡Coyo vencerá! ¡Viva! 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 ¡Unidos somos más! 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 ¡Unidos somos! 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 ¡Gregorio! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! 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 23 compañeras y compañeros en representación de las regiones del país así como de las organizaciones políticas y sociales que le dieron origen al MAS la Comisión Nacional Organizadora del MAS para cumplir adecuadamente con su responsabilidad se dotó de un plan de trabajo para el Congreso Fundacional como instrumento eficaz que oriente, ordene y garantice la realización exitosa de este Congreso cuyo objetivo fundamental fue constituir primero las comisiones organizadoras o promotoras regionales teniendo en consideración el corto tiempo de que disponíamos para cumplir con nuestra responsabilidad priorizamos la constitución de las comisiones organizadoras y promotoras en las regiones donde el MAS no tenía organización política integrante para que a su vez estas comisiones se encarguen de constituir las comisiones organizadoras o promotoras en la provincia distritos y en los colectivos funcionales planificamos nuestro trabajo considerando que el proceso de conformación de las comisiones organizadoras o promotoras debería tener dos fases la primera fase de motivación, persuasión, sensibilización y de posicionamiento político del MAS dando a conocer nuestros objetivos características, componentes y principales maneras programáticas como parte del proceso unitario mayor y la lucha por el cambio y la justicia social a través de exposiciones y debates abiertos sobre temas de interés nacional, regional, local y de los movimientos sociales los que se realizaron mediante conferencias, mesas redondas, etc. la segunda fase referida concretamente a la constitución de las comisiones organizadoras y promotoras mediante elección directa en asambleas o reuniones abiertas y públicas el diseño integral organizativo y de posicionamiento político del MAS combinó diferentes líneas de acción tales como comunicación difusión y prensa de las normas organizativas y previsas políticas metodológicas y plataformas acordadas en el encuentro nacional de mayo a través de la circular 01-2012 de la Comisión Nacional Organizadora de junio circular 02 de julio los fípticos organicemos el MAS y el plan de trabajo para el Congreso Nacional reforzando esta tarea de prensa y comunicación con el tríptico junto somos MAS que proponemos que está contribuyendo con la recolección de prima de la Comisión de la Comisión Nacional Organizadora de la Comisión Nacional de la Prootoner y声